Fue inaugurado el curso de capacitación de ascenso al grado inmediato superior del personal de la Policía Nacional Civil, el cual tendrá una duración de tres meses. El personal que integra las diferentes escalas de ascenso son los siguientes. 150 agentes que van a someterse al curso para subinspector, 50 subinspectores que se someterán al proceso para el grado de inspector, 50 aspirantes para oficiales segundos, 37 aspirantes para oficiales primeros, 20 aspirantes al grado de subcomisario, 10 aspirantes a subcomisarios y 4 aspirantes para comisarios. El objetivo de la formación, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación, es tener agentes capaces y profesionales en la institución, quienes se prepararán en la Escuela de la Policía Nacional Civil. El primer viceministro de Seguridad, Carlos Enrique Francurzúa, junto con la cúpula policial, fueron los encargados de inaugurar los cursos de capacitación. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.